Los maestros y delegados departamentales del país tienen la misión de mejorar la calidad en la educación de primero a tercer grado, como parte de las conclusiones del Congreso Internacional de Educación. En los primeros grados de educación primaria, prácticamente nosotros hemos obtenido muy buenas lecciones de parte de los exponentes que tuvimos, como Cuba, UNESCO y de Chile. Y en este caso, Cuba nos deja un buen legado alrededor de la evaluación de los aprendizajes, de la unidad pedagógica por ciclo, la organización escolar por ciclo escolar, y los procesos de transición que debemos continuar profundizando para asegurar el éxito de nuestros niños y de nuestras niñas en el sistema educativo. Uno de los métodos propuestos es el FAS, que tiene el objetivo de agilizar el aprendizaje en los niños. Y gracias a Dios hemos logrado lo que nuestro gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional se ha planteado hasta el momento, que es la preparación de los niños que sean capaces de analizar, que sean capaces de leer, de escribir y que ellos sepan analizar lo que están leyendo. Este congreso contó con la participación de los padres de familia, pilar fundamental para el desarrollo del estudio. Lo principal de esto es que estamos asumiendo compromisos para fortalecer la estrategia de aprendizaje con el foco de desarrollo infantil, para el primero y segundo grado, y para poder tener una mayor comprensión también de lo que es la unidad pedagógica del primero y segundo grado. Y a partir de ahí también la implementación de una serie de líneas de acción que nos permitan cada vez más avanzar en la implementación de esta estrategia, para llevar cada vez más calidad y calidez en los aprendizajes de nuestros niños y niñas de todas las áreas, tanto del área urbana como del área rural. Wilhel Rodríguez, Noticiero 6.